La leyenda británica Roger Waters ofrecerá el 28 de noviembre un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira Youth Plus Them. También presentará su espectáculo en la arena BFG en Guadalajara el 4 de diciembre. La gira ha generado buenas críticas en Norteamérica con calificaciones de impresionante en la producción y de espectacular para la lista de temas presentados provenientes tanto de los más grandes álbumes de Pink Floor. Los boletos para ambas presentaciones de Roger Waters en México estarán en preventa los días 19 y 20 de febrero, mientras que la venta general iniciará a las 11 horas del miércoles 21 de febrero. Notimex.